Yeah, cocodrilo, ah, what, arrebatamos musicalmente Ay mami, que tripeo, que joseo, cuando estamos en jangueo Ay mami, que tripeo, que joseo, cuando estamos en jangueo Ah, 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 cuando estamos en jangueo Andamos cool, a la como Red Bull Te gusta lo hacemos cool, con lo coso en el baúl Te gusta fiera, me gusta como tú te cueras En el balcón, en la escalera, esto es pa' la cartelera Ah, 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 ah Como te gusta más, como te gusta más Ah, 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 ah Como te gusta más, como te gusta más Ay mami, que tripeo, que joseo, cuando estamos en jangueo Ay mami, que tripeo, que joseo, cuando estamos en jangueo 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 Te conozco bien, te va de un gustazo Tú sabes somos duros, no hacemos caso Me daré un fuetazo a nombre de ti De ti Te conozco bien, te va de un gustazo Tú sabes somos duros, no hacemos caso Me daré un fuetazo a nombre de ti De ti Ay mami, que tripeo, que joseo, cuando estamos en jangueo Ay mami, que tripeo, que joseo, cuando estamos en jangueo ¡Cuando estamos en jangueo! Cuando está me jangueo Cuando está me jangueo Cuando está me jangueo Te conozco bien Nike Tú sabes que nosotros lo hacemos como quiera Cabro Oliver Los cocodrilos Hay de recos, manji Gracias Con los cojones Chaparro Controlando las esquinas Más de caliente Es una fusión de sistemas De nosotros somos los que controlamos Las redes sociales Estamos controlando todo Estamos controlando todo